Muy bien, soy Guillermo Daverede del Taller Uruguayo de Música Popular. Varios me conocen, quizás otros no, pero bueno, nosotros estamos en un convenio con la División de Personas Mayores de la Intendencia Municipal de Montevideo y hacemos talleres de canto colectivo en los diferentes barrios de Montevideo. Por cuestiones de público conocimiento, hoy en día estamos todos medio guardados y no podemos estar viéndonos personalmente. Por lo tanto, estamos empezando a bajar qué posibilidades, qué ideas hay como para acercarnos hacia ustedes sin necesidad de estar físicamente ahí. Bueno, este sería un primer acercamiento, seguro nos vamos a ir encontrando de otras maneras. Esto va a ser seguramente compartido por la División de Personas Mayores de la Intendencia y estaremos en contacto, porque si bien ahora estamos guardados, en algún momento vamos a... Volver, volver, por la frente marchita la nieve del tiempo plantearon mis cien Sertir, sentir, sentir, que es un soplo a la vida que veinte años no hay nada, que pedir la mirada errante la sombra, te busque y te nombra vivir aferrados a un sueño errante bohemio que sí volverá Bueno, nos iremos encontrando en diferentes encuentros a través de esta página. Saludos para todos, hay que reírse un poco de los problemas porque si no los problemas nos agobian. Beso grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!